Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para tu... ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos a un nuevo vídeo de zombies. Teníamos que hacer esta intro. Son tres años, cuatro, los que hace que no jugábamos juntos y, por fin, hola, Infer. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Llevamos ya un mes hablando a ver si volvíamos a jugar algún día un custom y para todos aquellos amantes de los zombies, tanto en el canal de Infer como en el mío, tuvo la idea Infer de Poker, ya que vamos a jugar una partida, que se han obligados a tirar. ¡Infer! ¡Vamos, obligados a tirar! O sea, no sabes, de verdad te lo digo, ¿eh? La de gente, pero que a diario, ¿eh? Me comentan los streams. ¿Para cuándo obligados a tirar? Pues mira. ¿Para cuándo obligados a tirar? Pues mira. Han pasado tres años, ¿eh? Queríamos hacer lo que en OverTotten, la última vez que jugábamos tú y yo, obligados a tirar, lo hacíamos en mapas oficiales, ¿te acuerdas? Sí, de hecho nos quedamos, no sé si en tránsito de Arise, creo, uno de esos dos nos quedamos. No lo sé, yo me acuerdo que lo único que estaban eran las... la random perk esta, random. Pero no había caramelos, no estaba Black Ops 3. Es decir, hay una serie de cambios para quien no sepa. Cuéntalo, Infer. ¿En qué consiste esto? ¿Qué hay que hacer? A ver, para quien no lo sepa, para que esté desinformado, ¿vale? Lo obligados a tirar es una especie de desafío, una especie de reto que, bueno, que modificamos un poco de un Hardcore Box inicial que creo que se inventó Sugar Witch o no sé quién se lo inventó. Y básicamente consiste en, bueno, en pasar una ronda con el primer arma que te dé en la caja. Es decir, nosotros ahora estamos aquí haciendo puntos y tal porque no sabemos dónde está la caja, pero en el momento en el que encontremos la caja ya nos tenemos que quedar en esa zona, tirar de caja y con el mismo arma que nos dé pasar esa misma ronda. Una vez avancemos de ronda, hacer lo mismo con el primer arma. También podemos comprar, por ejemplo, estamos en la sala inicial, aquí hay una caja aquí arriba, pues en esta zona podríamos comprar el Quick Revive, ¿no? Porque tenemos aquí la caja y podríamos tirar, pues eso, una vez de caramelos. También está aquí la máquina. O sea, la conclusión de esto es que hasta que no veamos la caja podemos hacer lo que queramos, siempre con el objetivo de encontrarla. Una vez la encontremos, podemos comprar, excepto armas de la pared, todo lo que haya en esa zona, solo en esa zona. Y ya está, cuando se vaya la caja, que esto era lo que hemos hablado antes del vídeo, pues nos iremos a buscar, sin matar, obviamente, si te encieran, pues, joder, que tampoco sea... Sí, exacto. Y nos iremos a buscar la siguiente caja. En la siguiente caja, a tirar de caja una vez por ronda, aguantamos esa ronda, seguimos tirando. Y cuando se vaya, siguiente. Ronda objetivo, Infer, que yo me acuerdo que esto lo decíamos. Es verdad, sí, hacíamos como ronda objetivo, pero siempre como que nos poníamos a superar el intento anterior, si no recuerdo mal. Sí, íbamos subgradeando, o sea, si a Kinky no te habías hecho una 10... Bueno, yo me acuerdo el mapa de Five, lo pasamos muy mal, porque había vídeos fail donde los subíamos, no lo cumplíamos y teníamos que volver. Sí, sí, pues ya, cabum. Bueno, llevamos 3.810, pues, píllalo. A ver, ronda objetivo, por eso, sinceramente, mmm... Es que hay caramenos también, ¿eh? Pero no sé que puedes salir de aquí, ¿sabes? ¿Quieres que empecemos a abrir? Sí, abriamos. Y aquí venía la duda, ¿por arriba o por abajo? ¿Te acuerdas? No, espera, 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 no, no, no abra, es que desde aquí se puede ver... Vale, no, aquí no está la caja, vale. Eso era la parte de... Vale. Ay, tengo el WhatsApp abierto, yo también el WhatsApp abierto. Vale, sí. Venga, abro. Ya verás. Uf, aquí no está. Vale. En el medio tampoco, lo que quiere decir que no hace falta que activemos la luz. Puede estar en la calle, en Presti... Vale, abro. Aquí está, yo verás. Cuánto hace que no juego aquí, no, chaval. Aquí tampoco está, de momento. Está la zona de caramelos, abrimos otra. Vale, aquí tampoco está. Bueno, por lo menos activamos la luz. Sí. 1250, no pasa nada porque... Mira, aquí está. Ah, no, no, no está. ¿What? No, igual está aquí en el teatro, ¿no? No, la he... Me he fijado antes. Tiene que estar fuera. Están en el patio. Vale, activamos la luz y ahora sí. No, lo tenemos en la habitación de arriba. Vale, pues... Vale, me va a hacer puntos para hacer una tirada de caja. Podríamos ir ya, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. 930. Yo para una tirada. Ya está. 970. Vamos para arriba. Espérate, sigo. Comienza el challenge. A ver, el tema está en que si tiramos ahora, igual no tenemos dinero para tirar después, ¿eh? Bueno, pues aguantar con el mismo arma. No, lo que sí que podemos hacer es tirar caramelos. Ay, qué buena. Me encanta. Pero caramel... Uh, la cuda. Ni tan mal. Vaya mierda. ¿Qué te ha tocado? Venga, yo tiro también. Solo una vez por ronda, ¿eh? Sí, sí. ¡Hala! Para la siguiente ronda, de puta madre. Y de hecho, estás... Bueno, en principio, estás obligado a tirar una vez por ronda, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no. Hay que tirar, hay que tirar. Yo me acuerdo que muchas veces calavera con por dos. Si quieres puntos... Oh, cabrón. Bueno, cuido. Uh, qué paro. Vale, no es 70. Yo ya tengo puntos para la siguiente. Que, claro, había veces... O sea, tú te tienes que quitar el arma que te haya tocado. Es decir, a mí me ha tocado la cuda. Tengo el caramelo de la mejora de la caja. Pero yo me tengo que quitar la cuda. No me puedo quitar la pipa. ¿No? No, claro, cabrón. Tú tienes que quitar la cuda. O sea, el arma que te... Madre mía, lo que viene por aquí y tú. ¡Hala, ala, ala! ¿What? Voy roja. Voy a chuparla. Vale. Voy a tirar yo primero. No quiero de caja. Dale caña. Venga, dame algo. Dame algo fresco. Bueno, ni tan mal. Tiro yo. No lo quiero ver. Me la va a dar mejorada. A ver, 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 a ver. Bueno, la webil. Ni tan mal. Son perros, tío. Vaya mierda. ¡Hala! Lo poco que va a durar. Vale. Y tirar de caramelo también. Oh, me ha dado la de mejorar de caja para la siguiente. Vale. Ni tan mal. Tenemos la duda de si los caramelos cuentan o no. Porque como estamos jugando en partida privada... ¿Vale? Joder, que recuerdo, bro. Vale, Soda Fountain. Pues me lo voy a guardar, creo. Para cuando vayamos a zona de caramelos. ¿Vale? ¿Pero el Soda Fountain qué hacías? Creo que es un caramelo que en mi vida he usado, eh. Vale, Soda Fountain es que cuando tú te compras una bebida... Por ejemplo, la cae en la caja en Queer Revive. Yo me compro Queer Revive y me da otra bebida además. Ah, vale, vale. Hostia, man. Venga, tirar de caja, Infer. Suerte. ¿Tú primero o yo primero? Yo sin... Venga. Me la dará mejorada. ¿Y te tienes que quitar? La fama. ¡Hostia! Ni tan mal que ha hecho ramen, eh. Qué pepino, chaval. Mira, a ver. Va sobrado con eso. Bueno. De momento no hay queja. Se está comportando esa caja, eh. Ya ves. Eh, tenemos también bebidas gratis, ¿no? Hemos comprado. Sí, pero aquí ¿cuál hay? Eh, ninguna. Pero la de las bebidas es la que compras y te puedes soltar una, ¿sabes? Ah, claro. La de... No sé qué... In the house. Algo así se llamaba. ¿Cómo? No sé qué in the house. Sí, lo de... Coño, el caramelo de la bebida. Que es solo una bebida. Ah, sí. On the house. On the house, eso. Pues eso no lo voy a dar ahora mismo. Entonces voy a tirar el de caramelo. Me la juego, ¿vale? Es el de esta ronda. Todavía no... Te lo ha dado. Bueno, el de los drops. Ah, hostia. Pues lo pillo, ¿no? Dale. Sí, total. Venga. Pues el por dos y el cabún. Pero... Hay una bebida aquí también, ¿eh? Por dos, sí. Dale. ¿Vale? Titán. Buah, truño, tío. Ahí va los picolas. Vale, pasaremos la ronda. Hay rebajas, lo cual no ayuda a nada, ¿eh? A avanzar, porque la caja no se va. Bueno, pero para gastar menos dinero. Ya. Eso sí. Vale, pillamos la calavera también. Hay que tener en cuenta que evidentemente, o sea, esto en Black Ops 3 no lo hemos hecho nunca. Lo hacíamos en Black Ops 1, 2 y tal, que ahí era chungo de verdad. O sea, aquí haremos unas pocas más de rondas, pero bueno. Yo creo que la 25 podemos aguantar. Eso sí, también te digo, depende armas y depende rondas, porque te cae a ti la ballesta. A mí, una pipa y ya podemos ir chetaos de bebidas que te vas al pozo. Tengo otra bebida gratis, ¿eh? La tiro. Bueno, intenta no pillar rebajas, si puedes. Vale, pillamos esto. La bebida. Vale, bueno. Vale, si no pillamos rebajas, no has pasado de ronda, ¿no? Venga. Por favor, el oso. Ay. Me quiero ir ya de aquí, ¿eh? Me quiero ir de esta zona. Se puede tirar de caramelo. Tenemos trampa, ¿eh? También, que no lo hemos pensado. Se pueden utilizar las trampas. Va, yo he tirado aquí dos instant kills. Ok. Yo he tirado de caramelo. Bebida. Joder, no vamos a chetar, ¿eh? Joder, no es. Pues bebida. Venga. ¿Qué te ha caído? Hostia, el doble tiro, mira. Vale. Tenemos un cabón. Se van los instant kills, tío. Bueno, Infer, ¿cómo te ha ido la vida? ¿En tres años? Bueno, pues muy poco ha cambiado mi vida. O sea, sigo haciendo lo mismo. Bueno, a ver. Exacto. Yo cuando dejamos de jugar hace tres años no trabajabas. Estabas empezando. Estaba empezando, pero bueno, o sea, lo mismo en el sentido de que, bueno, de que estoy viciando siempre que puedo. Cuando no puedo estoy trabajando, pero bueno. ¿De qué curras ahora mismo? Ahora soy pintor. Bueno, pintor con mi padre hacemos en plan como suelos y tal, ¿sabes? Hacemos suelos. O sea, es pintor, pero de suelos, ¿no? Es curioso eso. Sí, porque además no es el típico trabajo, ¿sabes? De que dices, bueno, pues lo pintas con pintura y tal, ¿no? O sea, hacemos como capas de arena, ¿sabes? Que tiene su trabajo, ¿sabes? Yo os he dicho la verdad, el suelo para mí nunca... De hecho, no sabía que existía el trabajo de pintador de suelos, te lo juro. Pero ¿cómo lo vas a saberlo, cabrón? No, no, tal cual. O sea, para mí el suelo siempre era o láminas de algo o parqué. Sí, a ver, porque... A ver, no es muy común, por ejemplo, hacer en casas y tal lo que hacemos nosotros. ¡Ojo! ¡Nos vamos! Sí, lo que hacemos nosotros es más tipo... En plan, naves grandes, industriales, ¿sabes? O farmacéutica, hostia, espérate. Sí, sí, hay que matar. A eso nos referimos con que hay veces que hay que matar obligados, porque ahora mismo se supone que no deberíamos de poder matar. A ver, estoy mirando el panel, ¿eh? Sí, yo también. Ahora seguimos hablando de tu curro, que me interesa. Bueno, tampoco tiene ni más. Joder, que no aparece. ¡He aparecido aquí en el teatro! Voy. Bueno, aunque esta ronda yo ya la tengo que pasar con la cuda. Tú sí que tienes que tirar. Yo tengo que tirar, sí. Me voy a quitar la seiva. Por favor. Claro, también recuerdo a la chetada. Si te caían monos, mantenías el arma. Pero tenían monos y los podías utilizar. ¿Tú te acuerdas de eso? De eso podemos tirar, ¿no? También, ¿o qué? Se supone. Se supone. Claro, es que hay tantas cosas nuevas. Desde Blackos 1 a Blackos 3. Lo que me acaba de dar. ¿Qué te ha caído? La viuda y aparte el Quick Revive, porque tengo la sola Fountain. Pues yo voy a tirar de caramelo lo primero. No va a ser que caiga el premio. Ojo. Bueno. No lo voy a pillar. Es el de Profit. Es pasta para los dos. Pero escúchame. ¿Podemos tirar una vez cada ronda de eso? Hombre, a ver. Lo que me digas. Pues entonces tiro. Estaba yo esperando a ver si me caía el caramelo. ¿Vale? Hombre, pues tú no tires de caramelo. No seas tonto, tú. Bueno, pero para que no sea tampoco muy chupado, ¿no? ¿O qué? No sé hasta qué ronda. Ronda límite. Vamos a ponernos una límite. No va a ser que esto vaya a durar infinito. Ronda 25. Yo. Tú. 30. Vale. Venga. Por la 30. Si llegamos a la 30... Hostia, va a ser jodido, ¿eh? No, no. Es que... O sea, creo que tanto tú como yo nos hemos venido arriba, ¿eh? Como de la 25. Eh, son perros. Hay que tirar de caja. Vale, voy a ir matando de los chuchos. Y me tengo que quitar la Raylan. Vale. Vaya truño de ahora me ha dado, tío. Bueno, la RPK ni tan mal. Tengo que hacer una tiradita de caramelos. ¿Entonces no podemos tirar más de eso? No, yo no tiraría más ya de la máquina esta. Vale. Vale, tiramos una vez. Porque ha caído en esta zona y ya está. Vale. Tiro otra vez de caja. De caramelos estás utilizando el de esta ronda, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues yo tiro del de la 10. Tiro la caja. Ojo. Bueno. Para la siguiente... ¿Eh? ¿Bebida? Dale. Bueno, hasta mirar. A volar. Joder, me ha dado tres armas, tío. Qué asco. Vale. Para que os hagáis una idea, las zonas son un poco... Es decir, ha caído aquí la caja, nos podemos mover hasta esa puerta, hasta todo este borde, porque ese borde ya sería parte de la caja del medio, y hasta la puerta de ahí. Y ya está. Por ejemplo, esta trampa se podría activar... Bueno, no sé. Está como... Está en el límite un poco igual. Claro, es que luego podemos activar también trampas. Estoy yo pensando en armas, pero es lo que te digo, Infer. Aquí se palman cuando te caen. No, o sea... Exacto. En el momento en el que a ti te da una pistola y a mí me da, yo qué sé, una escopeta de mierda... O una ballesta, o una mierda de esas. Yo no sé ni las armas que salen oficialmente en Black Ops 3 ahora mismo, te prometo. Es que... Claro, es que ahora que decías lo de la ballesta, yo creo que no hay ballesta, ¿eh? Están las duales, ¿no? Las ballestas esas duales. O no. Y me lo estoy inventando. Sí, a mí nunca me las... No, en God of Crobby estar aquí no, creo. Joder, como invento, macho. Creo, es que no lo sé. Es que al final me haces dudar, y eso que yo juego bastante a zombies también. Eh, hay caputo. ¿Lo pillo? Sí, pillo. Venga, avanzamos. Bueno, cuéntamelo de tu curro. Es decir, pintar el suelo. Tú lo verás como muy inútil que no sepamos mucha gente a lo que te refieres. Pero es verdad, ¿eh? O sea, tal cual. Sí, a ver, hacemos tres fases nosotros. O sea, hay tres cosas que se pueden hacer. O sea, uno, el pintado normal, ¿sabes? De toda la vida, como si pintaras una pared, ¿sabes? Sí. Como un rodillo y tal. Pues lo mismo, pero en el suelo. Luego está la segunda, que se llama multicapa, que es con resina epoxi. Es algo muy técnico, pero bueno, con resina epoxi, digamos que tú la echas en el suelo. Y luego le tiras arena por encima. Arena como un cuarzo color, que se le llama. Sí. Y haces como capas, ¿no? Depende de la persona. Pues igual te pide una capa o igual te pide diez, ¿eh? Hay que tirar. Venga. Llevo la de mejorar el arma, ¿eh? A ver qué me cae. Vale. A ver. Hostia. Bueno, eso es lo especial, ¿no? Claro. Pero ahora tengo que volver a tirar. No, te... O sea, ya has tirado una vez. Hostia, yo me lo voy a pasar muy bien. Hostia, ha mejorado. Bueno, dentro de lo malo. Vale, y eso depende del que te lo pidan. Haces más capas o menos. Y a las capas te refieres arena, lo del proxy ese, más arena, proxy. Exacto. O sea, tú tiras una capa de tres milímetros, más o menos. Esto que es de resina epoxi. Que tú lo tiras eso con una herramienta en la mano y tal, ¿sabes? Para que quede bien alisado. Para que quede a nivel del suelo porque si no se va a quedar mal. Y por encima tú le tiras arena. Eso cuando se pone duro, digamos que lo lijas un poco por encima de alguna máquina y le tiras otra capa, ¿sabes? Y vas haciendo así. Capita, capita, capita. Madre, casi me encierran tú. Vale, me he colorado. Claro, si te has pegado un chute de eso con las piernas, con el bazooka. Toma. Aquí es tranquila, aquí. Bueno, no vendrá mal. Voy a usar esto, tío. Joder, no estoy nada cómodo con el puto bazooka, eh, te lo digo. Tiro el caramelo a la mía. A ver. Bueno, pasta para los dos. No hay ni armar. Lo que pasa es que va a ser poco tiempo. No sé si quieres ponerle un límite también al hecho de tirar caramelos. En plan, que a partir de la 15 ya no podemos... Vale, me parece correcto. Vale. Es que, claro, tú piensas que... Sí. Me gusta. De hecho, este... O sea, es la prueba. Es la primera vez que lo hacemos en Black Ops 3. Muchos de vosotros diréis que han sido facilidades. Pensad que veníamos a ciegas. O sea, yo pensaba que iba a ser más jodido, eh. Pero ¿qué pasa? Yo también, eh. O sea, llevamos sin jugar como tres años o cuatro. Más aún, sin hacer el Hardcore Box. O sea, no sabía yo cómo se iba a llevar en este juego. Ni menos en Black Ops 3. Si íbamos aquí... O Shangri-La. ¿Tú te acuerdas de Shangri-La cuando lo hacíamos? Era horripilante. Shangri-La creo que es el que más nos costó, eh. Hubo muchos intentos. Muchos. Pero lo que molaba de esa serie es que la gente se adictaba mucho. Porque esto no era... Hasta que no lo pase no paro. No, no. Era un intento. Se subía. Cuando lo completabas, sorprendías a todo el mundo con el siguiente mapa. Y empezabas desde cero. Pero tenías que superar la ronda que hubieras hecho previamente en el mapa anterior. Entonces yo me acuerdo que Shangri-La nos costó mucho porque era uno de los últimos mapas de Black Ops 1 que jugamos. Y no sé si nos teníamos que hacer una 20 o algo así. Una locura para este reto. Que, claro, en el intento que te caía en la primera el Titán, en la segunda Presti, en la tercera doble tiro, pues no ibas mal. Pero es que después... ¿Hemos pasado de ronda? Sí. Tú no has tirado. Ah, pues tiro. No. Me he quitado el bazo concio. Ya tengo ganas. Calavera, ni tan mal. ¡Oh, nos vamos! A ver, ¿dónde cae? Bueno, hacemos pelotilla aquí, miramos el mapa y nos vamos del tirón. Pasta tengo para abrir las puertas. Sí, bueno, el mapa está todo abierto, ya solo quedan un par de puertas. Si sale en el patio... Sí. No me importaría patio, eh. O incluso la habitación de la MPL, ¿sabes? Una duda que tengo, es un poco absurdo, ¿vale? Pero si sale la caja aquí, por ejemplo, en el teatro... Sí. O sea, ¿sería legal ir a mejorarla en el Vagabanch? Hostia. Y nosotros sabemos las reglas de la serie. Vale, en este primer reto no sería legal porque es como muy inventado. Pero si quieres, es en la sala del principio, hay que ir. Sí. Pero si quieres para el siguiente... Coño, joder, que me estoy encerrando cada vez más. Si quieres en el siguiente, lo meditamos antes de empezar. O que lo diga la gente en los comentarios. Venga. O que diga las normas, o más o menos cómo consideran ellos, que creen que deberíamos de jugar, y los leemos y ya está. Oye, voy a tirar de caja. Tengo que tirar de caja lo primero, eh. Vienen un cojón del... Los estoy matando porque como yo ya he tirado de caja esta ronda... Bueno... Joder. ¿Qué tal? La Mar 2. Vale, apuesta, ¿vale? Venga. ¿A quién crees y a quién cree la gente que le dará primero a la Thunder? ¿Sí a ti o a mí? Yo apuesto. A ti. Soy un maldito desgraciado para eso. Tal cual. Bueno, es que lo de los caramelos, Infer... Yo creo que próximo reto... Será una vez por... Por zona. Palmo. ¡Uf! Bueno, a ver, igual. Qué suerte has tenido. Sí, sí. Soy un puto abuelo. Sí, yo la veo una vez por zona para el siguiente reto. Pero en esta ya que vamos hiper chetaos... Yo ya sigo tirando con el enfermo, eh. ¿O quieres que paremos ya? Yo pararía ya, o sea... Claro, hasta que no toque la zona de Presti, yo por ejemplo no tengo Presti. No lo voy a pasar muy bien, eh. O sea, ahora con la Mar 2, pues eso, voy a sobrar. Creo que lo tengo todo. Menos stamina. ¿Tienes Presti? Sí. Joder. La primera que me ha dado ha sido... ¿Dobletiro? También. Daikiri, como bebida así. Daikiri no. Hemos pasado de ronda, eh. Vale, a tirar. ¿Qué te ha caído? Mira, VMP, pero ni tan mal porque es ronda de perros. Ah. Y ahora es como que cae la Thunder. Uy, RPK. Lamentable. ¿Qué pasa en este juego? ¿Todas las armas son buenas o qué, tío? No sé, estés sorprendido de momento, salvo el bazooka que me ha caído a mí y una pipilla que creo que te ha caído a ti. Sí, pero esa pipa era la pipa esta que activas con la Q, como de la ulti. Sí, pero arriba, cuando hemos tirado la primera, ¿no te ha tocado una mierda? En la ronda 5, creo que ha sido, en la 6. No, no, es que en esa ronda se me ha olvidado tirar esa ronda. Ah, que ya estás con trampas, eh. No, había insta-kill, entonces iba acuchillando, pam, 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 ¿sabes? Oye, a ver, aquí está el último perro. Y se me olvidó tirar. Venga. Bueno, ya tiro que sí. A tirar. Esto mola porque ahora las rondas cae, tienen más vida los zombies. Depende del arma que te toque, te va a costar más matarlos. Mira. Mira, por ejemplo. Ahora a mí me toca un bazooka y susto. A ver, a ver, todo depende de ti, eh. Un Thunder. Bueno, la Manowar, ni tan mal. Claro, porque nosotros también estamos diciendo. Nos hemos chetao, es muy fácil, no sé qué, pero es que espérate que lleguemos a ronda 20 y nos dé armas de mierda. Y en una zona como la de al lado del doble tiro, ¿sabes? Aquí a la izquierda. Sí, sí. O el patio, o sea, que el patio también... Cuidado. Bueno, y esta zona, cuidado también, ya, eh. Coño. Ni tanto. Hay una muni arriba. Pero bueno, llevando el doble tiro... Sí, he matado un zombie al lado, de estos que bajan por el pilar, y la he dejado ahí. Parece medio bug. Sí. ¿Y cómo se pilla? No se puede. Nunca me lo había pasado. A mí sí, pero no de esa forma. ¿Volando? Sí, sí. A mí se me había... No, o sea, a mí se me han quedado municiones y tal, así como en sitios raros, pero... Pero habitualmente lo que han al suelo o te las trae de vuelta al mapa, de alguna manera, así flotando. Oye, yo no hago nada con esto. O sea, se me ha... Ah, yo me acuerdo lo que hacíamos. Me acuerdo exactamente lo que hacíamos con el Pack-a-Punch. Me acaba de venir a la mente. En la zona del teatro, tú podías activarlo. Pero para poder mejorar, tenías que pasar primero por aquí, obligado. Si caía la caja para activar. Estoy muerto, eh. No, no, no. Buena. Teníamos que pasar por aquí, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, ahora podríamos haber activado el link. Claro, pero como no hemos activado lo otro cuando... No, no, y ya está. Como lo hemos dejado en plan que había dudas. Pero hay en mapas que no se va a poder mejorar. Hombre, pues escúchame. Bueno, si vemos que es muy apoyado, porque esto Infer también lo está subiendo a su canal, lo digo por los míos. Si vemos que es muy apoyado, volverá obligados a tirar. Pero eso sí, Infer. Volveremos a empezar en Kino y con unas normas muy puestas para que podamos hacerlo en todos los mapas. ¿Te parece? ¿Pero en Kino, en Kino desde el principio de todo o desde aquí? ¿Desde Blackos 1? Es que puede ser una ira de olla, en verdad. Hostia, puede ser muy vasto, eh. Hay que tirar de caja, hay que tirar de caja. Hombre, prefiero... A mí me gusta, siempre lo he dicho. Mucho más Blackos 1 que Blackos 2. Y 3. O sea, yo por mí, vamos. Hostia. ¿Tú qué llevas? No, yo llevo una ligera. Ah, vale, bueno. VRM. No, la bridge está derecho, o sea... Ah, vale. La de 6 balas, ¿no? Que disparas y gastas 6 balas. Sí, sí, esa es. Bueno, pues esto... Hostia. Yo me estoy guardando un instant kill desde que hemos dicho que no íbamos a tirar más garabelo. Vale. Si lo ves muy chungo, lo lanzo. Bueno, yo de momento voy bien. Lo que pasa es que, claro, mi estrategia es muy triste. A ver. Es ir dando medio vuelta, es ir lanzando petardos. No puedo hacer otra cosa. Podemos aprovechar la parte de arriba también. Hay un cabum, hay un cabum. Vale, lo aguantamos un poquito. Nada, la instant kill, si te la puedes guardar para la típica ronda que estemos muy jodidos, esta la pasamos. También te digo. O sea, si te hubiera tocado a ti el mismo Azuka que yo, me quedan 10 balas. Lo pido el cabum. Venga. Que ya se empieza a ver un... O sea, yo creo que estoy empezando a ver complicación, ¿eh? O sea, ya hay que... Hombre, hay que empezar a juntar. Hay que rodar, o sea, ya no... Ya no podemos matar a algo. Hay que esquivar. Martillo... Hombre, nos da 400 que tenemos lo de los puntos estos verdes. Sí, pero mira. Por si acaso. Mira, tenemos 18k. Prepárate para moverte, ¿eh? Confío en que va a dar dos más. Y la de perros... Bueno, tú te acuerdas las rondas de perros lo importante que eran, ¿no? Sí. Chavales, lo que digáis. Si queréis que empecemos... Yo es que empezaría en Blackos 1, tío. Te lo juro. O sea, ha sido pensarlo y me encantaría. Sí, sí. No, no, se puede hacer una segunda temporada, simplemente que la gente lo comente, que se han apoyado mucho los vídeos y sobre todo las normas, que comenten las normas y tal. Nosotros también, evidentemente, pues lo pensaremos. Hombre, yo lo que haría sería limitarte a utilizar lo que esté en cada una de las zonas. Para mejorar, si es de activación de un lado y otro, sí, puedes activarlo, pero claro, tiene que caerte la caja como nos ha pasado ahora. Pero ahora, para irnos a mejorar, tendría que volver a caer allí, ¿sabes? No, sí, realmente, el único problema, creo yo, que no quedaba muy claro, era el tema de los caramelos. Porque esto en Black Ops 1, o sea... Yo los quitaría, te lo juro. ¡Oh! ¡Qué cabrón, tío! Ya ves, es Rebeca. Creo que te va a tocar otra, la siguiente no, vamos. ¡Uf! La Seiva. Cuidado, güey, estamos en una zona amplia. Esto es un truño, tío. ¡Hemos dicho 25-30! O sea, cúchame, no nos hemos venido arriba ni nada. En la 20 estamos muertos, vamos, todo. Mira, ahí está en kill. Aguántalo un poco. Sí, no, yo con esto voy bien, ¿eh? Dios. O sea, doble tiro, Daikiri, voy cojonadamente. Haciendo 10 balas, tío, para matar a un zombi, ¿eh? ¿Qué arma llevas? La Seiva, tío. Uf, ahí en la pared la tienes. Te lo estás gozando, ¿eh? Es tu ronda. Vale, reloading. Sí, lo veíamos. Para que no se desaprovechen, bro. Tiramos unas piñas. Limpiamos. Más piñas. Se podía matar fuera. O sea, había muchas normas, tío. Yo me acuerdo que había demasiadas normas. Es que en verdad es una serie... O sea, es una ida de olla, ¿sabes? De serie. Si cumples con todo, es muy complicado. Es muy complicado. Claro, pero no te acuerdas que... O sea, yo recuerdo que nosotros casi nunca cumplíamos todo, ¿sabes? Como que nos costaba, ¿sabes? Cumplirlo todo y siempre había alguien en el chat de Abispado que decía, eh, que ahí habéis hecho tal cosa o ahí eso no lo podíais hacer. Yo, por ejemplo, en esta partida Infer he failado varias rondas de tirar al principio de ronda porque se me había olvidado. Completamente. Pero vamos, que es lo que te digo, la gracia de esta serie no viene en el primer episodio. Viene en cuando ya te has marcado un objetivo para el siguiente mapa, lo tienes que superar. Pero, o sea, de hecho, si nosotros empezáramos ahora, en este episodio, ya vamos por la ronda 16. Claro, nos tendríamos que ir al siguiente mapa y superar esto. Y superarla, o sea... Pero obviamente ven todos los fails, que eso es lo que desquicia. Yo me acuerdo que a este, o sea, se han grillado. No pillo esto, ¿verdad? No. O sea, te quieres mover. Porque claro, con esto también jugábamos. Sí, vamos a movernos, Infer. Sí. Por probar, a ver qué tal, dónde nos llevan. Se viene Thunder, me lo huelo, ¿eh? Ojalá, Dios te oiga. Ni lo miro, no, osito. Ostros, qué susto, ¿eh? Ostias, qué susto. Bueno, pues no ha sido un placer llegar hasta aquí. Joder, si llevamos rondas, ¿no? Llevamos aquí tres o cuatro, o sea, ocho tiradas de caja. Esta ronda creo que es la más complicada, ¿eh? A nivel de armas. Monos no llevamos ninguno, ¿no? Yo aún, ¿sabes? Porque tengo un subfusil, pero tú... Bueno, esto mata, ¿eh? De una bala, lo que pasa que sin Presti... Si, si, matar, mata, ¿eh? La recámara, ¿eh? No lo sé, a ver. ¡Cabum! Vale, pues... Voy a matar lo que buenamente pueda. Uf, qué mal arma. ¡Hala! No, ¿puedes pillar el cabún? Voy, 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 voy. Vale, lo pillo, lo pillo. Eh, no veas las hostias que pegan los zombies pequeños, tú. Cuando petan. O sea, me han puesto rojo. Digo, palmo. Me voy al pozo. Y como palmemos uno de los dos, ya entramos en bucle, ¿eh? Infersuerte. De momento... ¡Hostia! Dale al select. Vas a flipar. 25.000 puntos. 300 kills. 100 headshots. ¿Has visto alguna vez unos números tan cuadrados? Como perfecto, tío. Flipa. ¡Uf! Ya me has fastidiado. Es horrible. Madre mía. Bueno, ya me he adjudicado el lado bueno. También te lo digo. No me lo he planteado. Aquí no vienen muchos, ¿eh? Tampoco. Estoy aquí arriba. Voy a llevar la cuda. Es que vienen... Hostia, espérate. Venga. Venga, Infer. Pues yo me he quedado sin bala, ya. ¿No llevas de cuda? No. ¿Nada? Lo que... No, no, no. Hostia. Lo que sí que puedo usar es la Q, porque eso lo tengo equipado. Entonces, voy a sacarla. Claro. No, pero no. Quedan, ¿eh? Quedan estos dos. Y este. Este pringo. Vale. Tira tú. Tira tú que no llevas ni balas. Se tiene que ir ya. Pero ya, ¿eh? Por favor. Hostia. Ay, me ha hecho un amago de Thunder en mi pantalla, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado al susto. Son perros, son perros. Tranquilidad. Vale. Bien. Vámonos. Vale. A ver, supuestamente lo que os digo. Yo ahora mismo he empezado la siguiente ronda. Estamos jodidos, ¿eh? Como salga aquí. Pues sí. Tú puedes matar. Pero es lo que te digo. Yo no debería de poder matar porque llevo el arma de la ronda anterior. Esto lo hacíamos así, en plan, a sufrir. Y el otro le cubría el culo. Je. Claro, lo que pasa es que vamos a pasar la ronda. A ver dónde sale. Dejamos a un chucho. Me está poniendo fino el cerdo. Espérate que me van a matar a mí también. Oye, bueno, ¿qué pasa? Abajo. ¡Presti! Creo que es Presti. Sí, sí. O es aquí. Es Presti, ¿no? Es Presti del tirón. Palmo. Tú rojo, ¿eh? No jodas. ¿Qué palmo? Espérate, qué palmo, Pocker, qué palmo. Corre, corre, Incer, corre, 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 corre. Llevo medio año rojo, tío. Te va. Dios, casi palmo, tío. Uf, pues nada, quedaban solo esos. Vale, buena. Me pillo Presti, ¿eh? No puedo. No me deja contrario. No tienes todas, porque tienes las cuatro. ¡Hala, qué jodienda! Mira lo que me ha dado, Pocker. Ya te puedo dar a ti algo bueno, ¿eh? Yo tengo que tirar, ¿no? Porque la MP40 era de la ronda de perros. Apa, no mires. Ya te puedo dar a ti la Thunder o algo así. Hostia, la Brechi. Hay que hacer pelota. ¿Dónde quieres estar tú? Ponte tú aquí abajo, si quieres. Haz pelota toda la que puedas. Vale, yo tengo el instante, no sé si tirarlo, ¿eh? Si ves que no puedes juntar, tíratelo. Yo voy a intentar ir matando aquí, sacar una bonificación. La Brechi mata de una, ¿eh? Hostia, lo que no va a llevar. Que me ha dado a mí, ¿eh? O sea, y me ha dado a Argus, ¿eh? O sea, creo que no hay nada peor que la Argus. Bueno. Dímelo de aquí a que acabe el vídeo. Ya verás tú. Qué susto. Espérate, porque igual se termina aquí el vídeo. No jodas. ¿Cómo vas? ¡Hala! Todo lo que tienes. Es que no puedo juntar aquí, tío. Me gustaría ayudarte. Ve matando, ¿eh? Vale, me he tenido que subir arriba, ¿eh? Ok. Bajo yo por este lado. Vale, vale, vale. Vale, te he matado alguno. Pues a ver, la calavera no lo sé. ¿Qué tal iría? Voy a intentar juntar yo aquí, ¿vale? Ahí tienes que matar continuamente. Va a ser muy horripilante. Si tienes que subir o lo que sea. Si tienes que subir o lo que sea, me lo dices. Yo bajo. Ok. Yo creo que mi arma es mejor que la tuya. Creo por ahí. No sé qué es. La mí me ha matado un tiro también, pero claro. Tengo rebajas. No renta, ¿no? No renta, no renta. Bueno, esta zona tampoco te creas tú que es mala. Uf. Pensaba que era peor el arma. Ay, me las comí. Bueno. No mataremos al último hasta que no se haya ido. Es que esta zona yo no sé si es la típica de... Oh, oh. Va, que rojo voy. Va, que rojo me han puesto. Es que hay un montón de nenos, tío. ¿Vale? Creo que pasamos ronda, ¿eh? Sí, a mí no me salen ya. Bueno, pues tenemos una máquina de muerte para la siguiente. Párate que igual sí que salen. Hostia, tú sabes lo bien que va a venir. Uf. Pilla la máquina. Pilla la civil, si lo veis chunga. Hostia, solo quedaba uno. No me lo puedo creer. ¡Apa! Pídate, Presti. O sea, la única que puedes. ¡Hostia! ¡Qué jolgorios! ¡A la... Argus. La Argus. Nada, pozo. ¡Hostia! ¿What? Se cae dur... ¡Eh, corre, 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 corre! ¡Dios! Vale. A ver. Piensa que... ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Guau! Piensa que no te puedes comprar ahora mismo... ¿Bebidas? O sea, hay que esperar... Sí, sí. ¿Sale aquí? Bueno, si sale abajo. Queda a la calle. Doble tiro. Lleva a Presti. Pues no sé yo lo que rentará a mi mamá, ¿eh? Que salga aquí, por favor. Cuando me has dicho, pilla la máquina de muerte. Ha salido aquí, creo, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, ha salido aquí. Me puedo pillar el titán. ¿En serio? ¡Hostia! O venga. No sé si... No sé si traes tan kill. Lo tiro, ¿eh? Tranquil. Dale, dale. Dale. Ve pillando tú. Yo me compro el titán. Primero. Bueno, ve pillando tú. Lo voy intentando. Vale. Tenemos... ¡Ah! No, 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 claro. Yo estoy matando con razón. Tengo la Argos. No, no. No, pero hemos pasado de ronda. Hay que... Ah, claro. Tú... No, no. Yo ya la he pillado... Ha sido la primera. Ah, vale, vale. Pues ya está. Vale. Aquí uno en cada lado, ¿te parece? Vale. Hostia, cuidado que te recuperas, ¿eh? Titán Presti. Sí, sí, sí. O sea, ya voy con titán, voy con Presti y después va a salir en doble tiro la caja. A ver, es tu nuevo para juntar. Qué risas. Doble tiro... Sí, cuidado. Nos quedan dos zonas. Se pueden repetir, pero vamos. Tú sabes cuál nos queda, ¿no? La jodida de arriba. Pues sí, pues sí. Vale. Estoy recargando. Me cuesta la vida entera. Espero que lo sepas. No mato yo, ¿eh? O sea, así te lo digo, ¿eh? Coño, coño. Me ponen fino. Vale, me revientan. Uf. Vale. Pues qué fácil es, ¿no? Este juego. Estamos ya pillando. Coño. Vale, ¿me vuelvo? What the fuck. Es que lo peor es que es como que hay que respetar también la zona de tu compañero. O le puedes hacer toda la púa. Nada. Me están poniendo fino a mí, ¿eh? A ver. Vale, me voy contigo, ¿eh? Va. Vente, 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 vente. ¡Corre! Vente, vente, vente. ¡Dios! ¡Joder! Qué mal lo estamos pasando y yo. Esto no mato una mierda, te lo juro. Hay cosas que nunca se olvidan. Ya ves. Bueno, hemos salido bien, ¿eh? Pensaba que era pozo. ¿La intentamos aguantar? Aguantar, aguantar. Bueno, pues es que no nos... Se va a ir, ¿eh? Yo creo que queda bastante ronda, ¿eh? No sé por qué me da que solo quedan estos infer. Confía. Vale, vale, vale. Mata, rápido, mata, rápido. Vamos. ¿Dónde? Aquí. Este es el último, este es el último. Otro aquí detrás. Hostia. Cuidado, ¿eh? Se va a ir. No, no, la pillo, la pillo, la pillo. Está saliendo. Y se iba a ir. Joder. Pero sin balas. Vaya vaina. Venga. Vamos para doble tiro. Tío, ya hemos 21 rondas. Por favor. Hala, la chubeca. Ya hemos 21 rondas, tío. 21 rondas que serán unas 15 rondas con esto. Hostia. Bien, pero mal, ¿eh? No tengo balas. No tengo balas. Tengo trampa, ¿eh? Vale. Me parece buena idea. Yo voy a activar la de arriba. Está ahí al límite. Está al puto límite. Bueno, podré tirar monos. Joder, todo lo que viene, tío. Tiro un mono ya. Previsor. Sí, sí, sí. Lo tengo en la mano. Lo tiro al pasillo. Hinchamos a piñas, tú. Venga. Espero que con todas las que lancemos palmen todos, la verdad. Bueno. Bueno, qué pozo, ¿eh? Han palmado, han palmado, han palmado. Tranquila. Bueno, menos los 27 que vuelven, ¿no? Joder, tío. Me están poniendo fino de que no veas a mí. Me pegan unas hostias. Madre de Dios. Llevo monos. Voy a seguir con monos. Esta ronda la pasamos con monos. Lo llevo en la mano. Sigo juntando. En el momento que no pueda lo tiro. Vale, ¿qué tal, Vans? Lo tiro. Lo tiro, ¿eh? Al medio. Cuidado. Hostia, máquina de muerte. Buah, de puta madre. Joder. Como que la ronda seguramente la pasemos. Esta máquina está chetada, ¿no? Es como la de Black Ops 1, ¿sabes? Que la vas evitando. No, no, esta mata, esta mata. La de Black Ops 1, ronda 40. Yo me acuerdo de decir, Dios, no la pilles, por favor. No, no, es que la pillabas y era muerte, ¿eh? Si pillabas a la máquina de muerte en ronda 40. No me acuerdo del Node 2 de Ascension, que era matando continuamente. Que llegaba un momento que pillabas la máquina de muerte. Y además no era como en Black Ops 3, que no te la podías quitar, ¿te acuerdas? La pillabas, aquí pulsabas triángulo y te la quitas. Ahí no, ahí te la tenías que comer entera. Es horripilante este arma. Bokake, Bokake, no me lo puedo creer. ¿No tienes monos? Estoy ahí, pozo. No puedo lanzar. Espérate, al... Déjate lo máximo que puedas. A ver, ¿dónde vas a juntar al otro lado, no? Con teclado y ratón no se puede hacer 360, tío. ¿Estás jugando con teclado y ratón? Claro, tú... No lleva... No lleva scurri. Vale, esto puede ser pozo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Vamos. Grande Infernal. Corre, corre. No me sprinta. Yo creo que puedes, ¿eh? Te está metiendo en el colegio. Corre, corre, corre. Hostia, me he quedado en la esquina. Va. ¡Dios! Vale, tengo un mono. Tengo un mono. Mono relajante, ¿eh? Ya lo he tirado. Va. Y me piro a comprarme el titán instantáneo. Nada, te he dicho que estábamos pozo, tío. A mí se me ha liado. A mí se me ha liado. Bueno, vuelve. Ahí voy. Me llevo unos pocos. Casi voy matando. Es que no mato, tío. No tengo daño, no tengo daño. Nada, cero. Tengo dos balas. Estoy sin balas yo también, ¿eh? No jodas. Te juro, tío. Hay que juntar y volver a tirar de caja. ¿Cero balas tienes? Cero, cero. De la pipa, pero me voy a matar con esto. ¿What the fuck? Vale, pues a ver. Vete por el medio. Infer. Vale, tienes uno. Ay, pensaba quedarme yo con ellos. Te sigo, ¿eh? Voy a ir por caja. Venga. Joder. Flipa. Hostia, que se abren. ¿Qué te ha dado? Vale, voy a ir por el medio y ve tú a tirarle caja. Venga. ¿Y si se quema ahora? Hostia, mi vida es horrible, te lo prometo. ¿Qué te ha dado? Una escopeta, tío. Otra. Dios. Ahí me ha dado una ligera, pero vamos, que... Oh, coño. Cabum. Jerónimo. Vamos. Joder. Ya está, ¿eh? O sea, esto ya no es agradable para nada. De la que nos hemos librado, ¿eh? Ay, hay rebajas. Ay, mierda. Bueno. No puede ser. ¿Qué hago? ¿Me espero y tiro o tiro? Tira ya. Tira ya, porque yo tengo una mierda de arma y si no, nos matan. ¿Qué susto? Estamos muertos, ¿eh? O sea, de esta no pasamos, así te lo digo. VMP. 35. Ay, me ha dado una pistola de semiautomática. Escúchame ya por orgullo, tío. Hay que llegar a la 25, que ha sido la que he dicho yo. ¿Tú habías dicho 30, hola? Bueno, te has venido muy arriba, ¿eh? Lo estoy pensando ahora mismo. Está siendo demasiado. Es que lo he visto tan fácil, tío. Con los caramelos y toda la mierda. Claro, pero en el momento que hemos dicho nada sin caramelos. ¿Qué pasa con los caramelos? Que en el momento que empalmas una vez, ya está, se acabó. O sea, hemos empalmado una vez cada uno. Tú por lo menos llevas presti. Yo no he tenido presti en toda la partida, tío. Bueno, la vesper no mata, ¿eh? Pero que no, que no, que no mata nada, tío. Que yo llevo una pistola. No me lo puedo creer. Bueno. Cuidado, que se te pueden girar. Vamos a tener que tirar de caja la vida. Bueno, estos dos me los he volado. Toma, ahí te va un premio. Cabrón, que me dejas cojos. ¡No! ¡Ojo! Ah, ya podía haber sido calavera, cabún, cualquier cosa menos esa vaina. Es que necesitamos un instaquil, tío. Coño, van a por... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Vale? Estaba al límite, tío. Tengo una mala noticia. No tengo balas otra vez. Vale, pues tienes que tirar. Yo me estoy tirando así. Me voy para allá, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. Ya vamos a juntar. Bueno. Vale, por en medio. Vale. Nos vamos los dos a la vez, ¿vale? Hostia, qué mala suerte, bro. ¡Hala! Qué mala suerte. Dos veces. A ver, me voy a pegar en la esquina y vamos a rezar, ¿vale? Antes lo has hecho muy bien. No sé cómo lo has hecho, pero lo has hecho muy bien. Sí, pero antes me han puesto rojo, rojo, ¿eh? ¿Reviviendo? Sí, sí, sí. Hostia, pues vamos a hacer más hueco. ¿Vale? Vas mejor que antes, ¿eh? Escalera y saltamos del tirón, ¿vale? Me han dejado pillado, me han dejado pillado. Hostia. Me han dejado pillado. Bueno. A revivir. Cuidado, no tienes titana ahora, claro. ¿Me da tiempo? Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Teda, 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 teda. He faileado. Pero es que... ¿Qué estás con clave ratón? No, estoy con el mando. Ah, hostia. ¿Pero tú sabes lo que hace que no hago yo un 360? Dos años. Esto es de cracks. Me muero, me muero, me muero, me muero. Me están haciendo tapón, o sea, me la juego, ¿eh? Tienes que salir por patas. ¡Apa! ¡Apa! Dime que no te vienes. ¡Uf! No, no, no. ¿Cuántos tengo que juntar? ¡Qué susto! Vale, tengo que tirar una de caja. Sí, tengo dos, tengo dos. Estoy bien. Vale, vale. Tira una de caja. Y cuando vengas no mates. Acá, vale. Ahí voy. Espera, espera, espera. No podía, no podía. Vale, vale, vale. Bueno. No, no, no. Cero, cero, cero. Cero por ciento. Que sí, que sales, que sales tensa. ¡Bum! ¡Bum! ¡Rojo! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Espera un momento que vengan todos. Hago yo la S. Hostia, que van a por ti. Salimos. Véte por aquí, véte por aquí. Vale. Y me quedo yo. Vale, joder. ¿Qué hacemos vivos? ¿Hola? Yo qué sé, tío. Van más a por ti. No sea esto el blanco. Que no, que esto aquí no, esto aquí no, no sirve esto de los colores. Vale, a ver, me meto, ¿eh? Venga. Matamos, matamos del tirón. Vale, me da una mierda. A ver dentro de los dos. Esto es lamentable. Salto y me llevo a la mitad. Uf. Vale, te he tenido que seguir. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Perfecto. Te veo que te vienes por la espalda. Subimos. Oh, bueno, te quedas tú aquí. Coño, coño, coño. Bueno, que... Bueno, 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 bueno. No sé cómo lo he muerto, tío. Hola. No sé cómo lo he muerto, tío. Sí te lo digo. Uf. Bueno, a igual recordé esto, pregunto. Porque esto ya se me está haciendo mortífero, ¿eh? Dios, es que... Es que es lo que hemos dicho. A la que de armas de mierda... O sea, necesitamos ray wounds, ya. Pero yo creo que ya no es por las armas, tío. Es porque no llevamos ni doble tiro, ni presti... Y eso... Bueno. Eso yo lo noto que flipas. Espérate, porque es que... Claro, tú no tampoco llevas presti. No, no, yo no... Vale, me he quitado los míos, ¿eh? He tenido que ir contigo. Ok. Te dejo, te dejo a ti. Palmo. Madre mía. ¿De mis amores? ¿Qué coño? Es que la zona esta es una mierda, ¿eh? También, hay que decirlo. ¡Buah! ¡No, me han encerrado! ¡No! ¡Buah, chaval! Dios, qué puto sufrimiento, te lo digo. Fatal, ¿eh? O sea, cuando se complica, no hay marcha atrás. Vale. Vamos a hacer una cosa, chavales. En los comentarios, todos las normas. Y en el próximo vídeo que hagamos. Y sobre todo lo que queréis. Y si Black Ops 1, que para mí lo prefiero. Lo que pasa es que se podría alargar. De todos modos, por juego podríamos reiniciar, ¿me explico? Y empezar desde cero. Es decir, como una mini temporada por juego. Black Ops 1 a mí me encantó hacerla, tí. Sí. Ya. Pues, chavales, las normas, las reglas. Y el próximo vídeo que traigamos. Infer y yo. Supongo que será un vídeo semanal o dos semanas. No sé cómo lo haremos, Infer. No nos ha dado la zander a ninguno, ¿eh? Ahora que lo pienso. ¿Veinticuanto? ¿Veintiséis? No, ¿qué coño? ¿Veintitrés? Veintidós rondas. Veintidós. Bueno, chavales, gracias por haber estado. Mil besos y nos vemos en el próximo vídeo. Infer. Hasta la siguiente. Adiós. 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 Adiós.